Buenas tardes a todos. Quiero comenzar de inmediato, ya que tenemos mucha información que darles, ya que seguimos experimentando estos índices altos, no solo en el estado de California, sino también a lo ancho de los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, el promedio de 7 días, en nuevos casos estamos a más de 14,000, 14,657 para ser exactos. El índice de un día que anunciamos hoy concuerda con ese promedio de 7 días, 14,034. Para ponerlo en perspectiva, al ver estas cifras, recordando el periodo pico desde que inició la pandemia, ese promedio de 7 días, anteriormente el pico previo era 9,881. El pico en julio comparado a casi 15,000 que estamos experimentando ahora en los últimos 7 días. Anticipamos, en base a lo que sucedió en los últimos días, que en las próximas semanas, una a dos semanas, en base a las actividades del Día de Acción de Gracias y los esfuerzos para educar al público, contra esas actividades y reuniones, que veremos un incremento en los casos. Es importante poner en perspectiva al estado de California comparado a otros estados. Para propósitos de comparación, personas han indagado, personas han preguntado cómo nos comparamos nosotros a otros estados en índice de casos. ¿Cuáles son los estados que tienen el número mayor de casos con población de 100,000 o más? Relativamente, estamos mejor que la gran mayoría de los estados. Número 39 ahorita en el país, con 34 casos por 100,000 de población. Habiendo dicho esto, lo que nos preocupa de forma alarmante, no solo en este estado, sino en otros, es el índice de crecimiento. Y vamos a ver eso ahora. Antes de mencionar que somos el estado 11 de 50 estados con los promedios, el número de promedio de pruebas sigue aumentando. Tenemos que seguir viendo un mayor aumento de esto. Particularmente con el nuevo laboratorio estatal que se abrió, estamos viendo un mayor número de casos. Y con ese laboratorio todavía no estamos llegando a 150,000 pruebas todos los días. Pero en las próximas semanas, próximos meses, sí esperamos ver esa capacidad aumentar. Ese laboratorio sí tiene capacidad de más de 150,000. Pero sí tardarán algo de tiempo en poder llegar a esa cifra. Hasta ahorita es 223,947 pruebas. Es el promedio de siete días. Y estamos viendo el índice de positividad, que es el indicador más importante para entender dónde y cómo está ocurriendo la propagación del virus en la comunidad. Ese índice de propagación está a 6,2% en el periodo de 14 días. Esta transparencia seguramente ya la conocen, el índice de positividad. Estábamos a 4,7 hace dos semanas y subió a 5,5 la semana pasada. Hoy estamos a 6,2%. Ese índice de crecimiento es obvio. Y les voy a decir por qué nos preocupa. Un 12% de los nuevos casos probablemente serán hospitalizaciones en un periodo de dos semanas. O sea que una vez que se ha reportado un caso, como 12% de las veces al ver el número acumulativo de pruebas, 12% de esas es probable que serán individuos que necesitarán hospitalización. Y si se pone a calcular, puede hacer proyecciones específicas para guiar decisiones que hayamos tomado hoy y que tomaremos en los próximos días anticipando el aumento en este índice. En un momento les hablaré de esto más en detalle. Pero aquí vemos la línea de la tendencia de hospitalizaciones. Hemos visto un aumento considerable de 89% en los últimos 14 días de personas que han sido hospitalizadas con resultado positivo de COVID-19. 7,787 individuos. De acuerdo con las proyecciones actuales y es a lo que iba hace un momento, con las proyecciones actuales esperamos ver hospitalizaciones sin intervenciones adicionales, sin cambio de comportamiento, sin cambio fundamental de nuestro comportamiento en la sociedad, en este estado, que podríamos ver un aumento en las hospitalizaciones. Dos, tres veces mayor que la medición actual. En solo un mes veremos un mayor número de hospitalizaciones. Aquí pueden ver en esta transparencia. Esta es la capacidad total del sistema de atención médica. Puede ver que actualmente se están utilizando 11% de las camas para COVID-19. Esto es dentro del sistema de entrega de servicios médicos. 11% de la población actualmente hospitalizada están ahí por COVID-19. Ahora, esta transparencia es una que usamos nosotros internamente y quiero presentarles a ustedes ahora públicamente. Estas son las proyecciones. En California, pueden ver, estamos al 59% del total de camas de hospital están ocupadas actualmente y estamos proyectando para el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, Nochebuena, que estaremos al 78% de capacidad. Pero eso no lo cuenta todo. Eso es en el agregado, California como estado. Pero si lo desglosa del norte de California, la zona de la Bahía, San Joaquín, pueden ver que en el Valle de San Joaquín estamos proyectando 83% de las capacidades de camas hospitalarias estarán ocupadas en ese próximo mes. En un momento hablaremos de las unidades de cuidados intensivos. Aquí pueden ver que cuando alguien está hospitalizado, desde el 10% a 29% hasta 30%, de las hospitalizaciones requerirán atención en la unidad de cuidados intensivos o apoyo respiratorio. Así que el número de casos de ese por ciento probablemente terminarán en el hospital. De aquellos hospitalizados, 10 a 30% podrían requerir apoyo respiratorio. Aquí viene la línea de la tendencia. Hablando de ingresos a unidades de cuidados intensivos, un aumento de 67% en las últimas dos semanas. Esto representa 23% del número total de pacientes en el sistema de atención médica intensa. Con prueba positiva de COVID-19. Así que 29% de aquellos que están actualmente en unidades de cuidados intensivos tuvieron resultado positivo de COVID-19. Ahora veamos el sistema actual de unidades de cuidados intensivos y cuán ocupado está. Estamos a 75% de las camas no relacionadas a COVID-19. En un momento vamos a mantener esto en la pantalla para que puedan observarlo y digerirlo. En el valle de San Joaquín, para la noche buena, podríamos estar a 23% de la capacidad de los hospitales utilizados. Pero vean nada más unidades de cuidados intensivos, desglosándolo. Qué tan rápidamente ascendemos de 75% a lo ancho del estado a más de 100%. Particularmente en San Joaquín, el norte de California, solo a principios de diciembre. En una o dos semanas solamente. Puede ver a mediados de diciembre, estarán a 112% la capacidad de las camas en unidades de cuidados intensivos. Así que así pueden darse una idea de la situación en que nos encontraremos en enero. En el área de la bahía, esperan tener cifras más robustas, pero sí van a acercarse a 91%. Así que generalmente aquí vemos las banderas rojas que podríamos esperar ver volando, no amarillas, rojas, para proyectar el crecimiento del virus. Y por eso queremos recalcar esto que es importantísimo. El doctor Galli en un momento hablará sobre esto. Y en las preguntas también podrá detallar más de estas cosas. Pero tendremos que posiblemente tomar medidas más drásticas, incluyendo el ver esos condados. Estamos con 51 condados de los ocho condados, 58 condados en el morado, el más restringido. Esperando para poder desplazarse de un nivel a otro, actualizando la información ahora con 51 condados en el nivel morado, el más restrictivo. Solo uno en el naranja, ninguno en el amarillo. Si vemos que continúan estas tendencias, el potencial para una orden de quedarse en casas en esas regiones del morado es sumamente posible. Debido a la alza en las hospitalizaciones y el ingreso a unidades de cuidados intensivos. Estamos viendo índice de casos y estamos viendo en tiempo real las cifras de hospitalización e ingresos a unidades de cuidados intensivos en esas regiones. Estamos evaluando esto en tiempo real en los próximos días o dos para tomar estas decisiones sobre esos condados en el morado. El nivel más restrictivo que será más afín a esa orden de quedarse en casa, comparado a más restrictivo comparado a como estábamos a principios del año. Hemos estado haciendo más trabajo con funcionarios de salubridad a lo ancho y a lo largo del estado durante el fin de semana, bien conscientes de lo que pasa en el condado de Los Ángeles y en la Bahía. Y estos funcionarios de salubridad dan consejos a nuestro equipo. Ellos nos dicen que esperan ver en nuestro estado. Están familiarizados con algunas de las recomendaciones que aceptamos de ellos mismos y algunas de las que nosotros hemos hecho con las que hemos trabajado en tiempo real. Ya que me parece que este es un punto tan importante para recalcar, Dr. Galli, tal vez pueda usted hablar un poco más a fondo. Y vamos a poner esa transparencia otra vez al hablar usted. Si nos hace favor de mencionar las conversaciones que ha tenido en la última semana para darnos un poco de introspección sobre lo que estamos posiblemente viendo en los próximos días y sigue en aumento las hospitalizaciones. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Ha hecho usted una labor excelente explicando la base de lo que estamos haciendo. Seguimos trabajando, hablando con funcionarios de salubridad. Tenemos personas en el equipo de nuestro, miembros de nuestro equipo de trabajo hablando con hospitales regionales que tal vez no tienen la capacidad de aumentar sus camas y capacidades de unidades de acuerdos intensivos. Hacemos todo lo posible todos los días anticipando el repunte, hablando con hospitales, asegurándonos de que tienen el hospital necesario, que tienen las camas necesarias para que tengan el papeleo necesario y que los hospitales puedan hacer todo lo que puedan hacer por esos pacientes que entran por sus puertas delanteras. Y mencionó usted estos pacientes que van llegando y que tenemos que hacer todo lo posible para frenar la transmisión siguiendo con esas intervenciones no farmacéuticas, haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahorita con esas restricciones en esos 51 condados, incluyendo una posible orden de quedarse en casa para determinar cómo podemos navegar este tiempo que es un reto. Les recuerdo que el número alto de casos que vimos en los últimos 10 días ni siquiera han comenzado a impactar los hospitales. Nos hemos dado cuenta que se tarda unas dos semanas para ver ese impacto. Hemos tenido más de 18 mil nuevos casos en el estado y esto nos indica que los hospitales todavía no se han visto impactados por este aumento de casos. Todos los días, francamente, sigo trabajando con funcionarios de salubridad por el estado para entender dónde ven ellos sus mayores retos, para ayudarlos a ponerse fuertes. Entendemos que el personal es uno de los recursos más importantes para ellos, están fatigadísimos, sus familiares están preocupados por estos altos índices de propagación. Así que nuestras comunidades seguimos haciendo todo lo posible para proteger a esos trabajadores de salubridad. Eso es lo que está pasando. Como sabe, señor gobernador, todo está sobre la mesa para considerarlo, sobre cómo guiar a este estado y seguir trabajando con los socios locales para asegurarnos de que lo que hacemos tenga impacto. Y que funcione lo más pronto posible y que los californianos sepan que estamos optando por las cosas que marcan una diferencia y que podemos rastrear estos cambios para dar más confianza al público, para traer a los hospitales a una situación donde pueden lidiar con esa sobrecarga de pacientes, proporcionando, sin embargo, atención de alto nivel. Sí, muchas gracias. Y también para seguir con el hilo de lo que dice el doctor Galley, tenemos que advertir que algunas de las herramientas que teníamos al inicio del verano ya no las tenemos disponibles. Notablemente por el repunte del virus por todo el país, la capacidad del gobierno federal, la capacidad de ayuda mutua, no solo del sistema federal, sino también de otros estados, se ve más limitado. Y por consecuencia, estamos viendo desde esa perspectiva, cómo podemos ser más creativos y más proactivos para estar más preparados. Les recordamos a todo el público de la labor que hemos hecho hasta ahorita para prepararnos. Otra cosa que hicimos en California, el inventario de protección personal, equipo de protección personal, es más grande que el inventario del gobierno federal, de hecho, que tiene 40 millones menos mascarillas en el 95 que el estado de California. Así que ese es un ejemplo nada más de todo lo que hemos estado haciendo en los últimos meses para realmente estar preparados. Otra cosa que hicimos para prepararnos, de lo que les hemos informado con bastante consistencia y que seguimos haciendo, es que hace algunos meses salimos hablando con el público, preguntando si estarían dispuestos a dar su nombre y sus destrezas a una base de datos en base a su registro activo y sus licencias, certificados que tengan, para determinar si pueden dedicar cierto tiempo a cierta área, a cierta necesidad, si acaso concordaban o no. Y ahorita tenemos 171 individuos activos, registrados como parte de este trabajo de coordinación. Y seguiremos trabajando arduamente para ampliar estas oportunidades a otros individuos profesionales, que tal vez recientemente se jubilaron o que vieron que se les venció la licencia, pero que ahora pueden entrar a la fuerza laboral porque son necesarios. También hablábamos mucho en el pasado, al inicio de la presentación, hablé del trabajo que hicimos para asegurar nuestro primer laboratorio estatal para pruebas, que se construyó aquí en el estado de California, que llega en un momento ideal realmente, para garantizar nuestras necesidades de pruebas en vista del número de aumento de casos en nuestro estado y la importancia de hacer esas pruebas para reabrir escuelas, incluso en este ambiente que es un reto, hacer las pruebas PCR del laboratorio, que son críticas para reaperturas sectoriales. Y claro, seguimos haciendo todo lo posible para obtener validadores, no solo del gobierno federal, sino ventiladores, perdón, de otros sistemas de salubridad para el estado de California. Hemos obtenido un número considerable. Hemos reconstruido algunos ventiladores viejos, por si son necesarios también. Así que, para darles un vistazo general de todo el trabajo que estamos haciendo, no es una lista comprensiva, pero un vistazo general del trabajo que estamos haciendo, incluyendo las 11 instalaciones de repunte que hemos identificado, donde hemos desplegado a funcionarios de salubridad para tratar de frenar la propagación. La arena ARCO, en Sacramento, se encuentra en un estatus cálido y así es como lo llamamos. Eso significa que podemos convertir estas instalaciones en 24, 96 horas a otra capacidad. Esta transparencia la presento con bastante frecuencia, para que ustedes ya la reconocen. Y la razón es porque, en base a estas proyecciones, estas tendencias, es probable que tendremos que cambiar de estatus caluroso a operativo. Así que, lentamente, nos desplazamos en esa dirección para darles una idea de nuestra capacidad de las camas. Tenemos capacidad adicional, como sea necesario, donde podemos exceder estas cifras. Pero, sin embargo, esta capacidad está formalizada y organizada de una manera en que es obvio que estamos preparados. Si tenemos que tener acceso a estos sitios. Y si es necesario tener acceso al inventario de equipo de protección personal, tenemos más de medio millón de unidades en inventario, batas, guantes, equipos de recolección para pruebas que seguimos obteniendo. Estas cifras no son fijas, siguen aumentando porque seguimos comprando material nosotros. Ya distribuimos 600 millones de mascarillas a lo ancho del estado. Eso es lo que ya teníamos en el inventario, que no se distribuyó. Lo mismo con batas, guantes y caretas y otro equipo de protección personal. Pero otra cosa de la que debemos hablar sobre cuán preparados estamos es pequeños negocios. Si estamos hablando de más modificaciones, más restricciones sectoriales o para la industria, para negocios no esenciales como han visto en el condado de Los Ángeles, como han visto en otras partes del estado, al desplazarse más y más condados al nivel morado y al ver la modificación que implementamos a lo ancho del estado a nivel local, tenemos que estar bien percatados del impacto económico y las consecuencias económicas de estas restricciones. Así que quería aprovechar esta oportunidad. Estas transparencias las he mostrado en el pasado muchas veces, del trabajo que hicimos en el pasado, de lo que proponemos en nuestro presupuesto antes de decretar el presupuesto en julio, trabajando colaborativamente con la legislación. Y también considerando, contemplando lo que podríamos hacer en el año próximo respecto al presupuesto. Este presupuesto lo vamos a anunciar en enero a la legislatura. Esto ha sido importante, pero ahora quiero ofrecerles algo de introspección adicional de lo que hacemos inmediatamente en este espacio. Dirigido, más que nada, a los sectores mayormente impactados, particularmente pequeños negocios. Hoy estamos anunciando ayuda inmediata para proporcionar miles de millones de dólares en oportunidades para pequeños negocios que deben impuestos sobre la venta. Hasta un millón de dólares se deben para darles una extensión de tres meses. Básicamente será recolectado ese impuesto por el comerciante, lo ponen en una cuenta bancaria, es enviado a las ciudades, al gobierno para distribución. Ahora puede retener ese dinero, utilizarlo para poder sufragar sus gastos profesionales. Y esto será automático para cualquier negocio que deba hasta un millón de dólares en impuestos sobre la venta. Y para negocios que tengan más de cinco millones de dólares en venta, será 3%. Así que quiero aclarar este segundo punto. Los pagos de intereses a compañías mayores con ventas de hasta cinco millones. Cualquier impuesto sobre la venta que deban, se expandirán para las ventas hasta cinco millones en impuestos sobre la venta. Hay un formulario que tiene que completar, será automático para los otros negocios. Tiene que completar el formulario en COVID-19.ca.gov. El primer sitio web que los dirigirá a las agencias apropiadas, los formularios apropiados, COVID-19.ca.gov. Y ahí pueden tener acceso a esos formularios y aprender más sobre estos programas. Quiero dar gracias a líderes de la legislatura por su introspección, su consejo, su apoyo en estos esfuerzos. Y también, claro, estamos expandiendo a estas otras industrias con operaciones que se han visto impactadas desproporcionadamente. Salones de belleza, restaurantes, bares, las industrias de hospitalidad que ya se han visto impactadas por su nivel en el programa de niveles para controlar. Y las restricciones que verán en los próximos días y semanas. Esto es algo del apoyo que estamos proporcionando. El paquete de apoyo de emergencia junto con la legislatura es dinero que tendremos de inmediato. 500 millones de dólares. Quiero dar gracias a líderes de la legislatura trabajando con nuestro equipo durante el fin de semana para conseguir ese medio millón de dólares de dinero de subvenciones. No solo para pequeños negocios, sino también instituciones culturales, organizaciones sin afán de lucro. Nunca debemos olvidar a estas organizaciones importantes, sociales, que están ahí para ayudar a los más vulnerables del estado de California. Son becas de hasta 25 mil dólares. En las próximas semanas, este programa será unido al programa que estamos preparando con la legislatura en la próxima sesión de la legislatura. No estamos al final, estamos a medio camino de lo que tratamos de lograr juntos en julio con la legislatura. Y ahora continuamos creando un puente con esta apropiación de emergencia de fondos para ponernos a conversar con la legislatura. A ver qué podemos hacer con acción temprana respecto al presupuesto del año próximo. Además de esto, estamos aumentando nuestra inversión en el Fondo de Reconstrucción de California. Estoy muy orgulloso de este fondo con una respuesta abrumadora. Esto provino de nuestra fuerza de trabajo. Es interesante para algunos. Gracias. Esto fue idea de Janet Yellen, la ex jefa que hoy fue anunciada por el presidente electo Biden para ser la próxima secretaria de la tesorería. Ella fue participante activa en el grupo de trabajo y habló de la importancia de proporcionar fondos de ayuda y ayuda directa para negocios y pequeños negocios con este programa. Este programa de inmediato generó muchísimo apoyo. La idea es de dar 125 millones de dólares. Queremos aprovechar estos dólares. Ya han visto lo que pasó desde que anunciamos la primera tanda de esta subvención. Queremos 12 millones adicionales para subvencionar a otros para llegar a 125 millones en total de ayuda. Y también tenemos presente que mañana, literalmente mañana, por el trabajo de la legislatura, gracias al jefe Teng, Holly Mitchell, por su apoyo en nuestro crédito impositivo de hasta 100 millones de dólares. Estos dólares están disponibles cuando uno contrata a un empleado que califique con crédito impositivo de hasta mil dólares o hasta 100 mil dólares para cualquier dueño de negocio. Mañana comienza este programa. Pueden ir a COVID19.ca.gov. Ahí les daremos los datos básicos para que descubra usted a dónde asistir para este programa que estará activo el 1 de diciembre. También tenemos un programa y para mí es algo sorprendente que no ha generado más atención este programa. Pero tendremos que seguir recordándole a la gente. Hemos renunciado al impuesto de franquicias para nuevos negocios. 100 millones de dólares fueron apartados en julio en el presupuesto para alentar innovación para empresarios. Y les recordamos a los profesionales de este programa aprobado con mucho apoyo de la legislatura. Y también excluyen todos los préstamos de PPP de cualquier impuesto estatal como recordatorio. Otro esfuerzo nuestro reciente que surgió no solo de la legislatura, sino también apoyada por la fuerza de trabajo económica. Y también estamos proporcionando garantías de préstamos para desastre hasta 100 millones de dólares. 50 millones a través de la orden ejecutiva. La legislatura duplicó esta cantidad que fue espectacular. 100 millones de dólares. Y ya se puede ver lo que han logrado estas garantías de préstamos. 100 millones de dólares en garantías de préstamos. Estamos ayudando a aquellos que no pueden obtener préstamos tradicionales, que pasan desapercibidos. A menudo oímos de estos problemas. Es una cosa si uno tiene crédito establecido por mucho tiempo, comparado a personas que tratan de comenzar con crédito nuevo. Así que por eso fue creado este programa. Y esto va a nuestro iBanco. 83% de los préstamos que ya salieron son para negocios de minorías o de mujeres. Y se trata de apalancar no solo 100 millones, sino de apalancar cientos, decenas de millones adicionales. Pueden ver en uno de los dos programas el total de 100 millones 217 préstamos aprobados, apalancando 109 millones de dólares adicionales. Este es apoyo adicional. Hablaremos del apoyo adicional y en un momento concluiremos, pero también quiero recordarles a la gente del apoyo adicional que damos a nuestros restaurantes. Hace algunos meses fuimos los primeros en el país trabajando con FEMA con el programa Great Plates. La idea de Great Plates es tener restaurantes que se cerrarían o se verían impactados por las restricciones de acuerdo con las pautas emitidas localmente y estatalmente. Esas restricciones de COVID simplemente no pueden operar a su capacidad, pero queríamos crear un programa competitivo para ayudar a la gente más vulnerable, más necesitada. Tres alimentos calientes a personas de avanzada edad que se está haciendo a quienes se cuida muchísimo, cuyos movimientos se cuidan mucho también con otros programas como Meals for Meals. Este programa, si es usted dueño de restaurante, le pedimos que busque este programa porque apoya a condados, da 75% de reembolso. El Estado da reembolsos adicionales al condado 25% para dar 100% de alimentos gratuitos. Tenemos tres alimentos gratuitos a personas de avanzada edad y dar oportunidades a pequeños negocios y restaurantes que sigan abiertos proporcionando esas comidas, recibiendo pago por proporcionar esas comidas a través del programa, a través de los reembolsos del programa. Trabajando con FEMA y el Estado con dados, ya 10,000 trabajos se han visto apoyados, casi 10,000 trabajos en la industria de comida y queremos llegar todavía a niveles más altos. Y si seguimos presionando más y más a la industria de restaurantes, es importante que compartamos más información sobre este programa Great Plates. No es una píldora dorada, no es perfecta. Reconozco que tiene limitaciones. Cada condado hace las cosas de forma distinta. Cada condado tiene sus propias reglas y reglamentos, criterios distintos respecto a cómo operan, esto específicamente. Pero es importante que lo promuevamos. Pueden visitar covid19.ca.gov en el sitio web para aprender más acerca de Great Plates. Tal vez funcione para usted y su negocio, tal vez no. Vale la pena buscarlo y ver si así usted puede ayudar también en las próximas seis a ocho semanas preparando comidas y recibiendo pago por ellas. También estamos hablando de congelar los desalojos de propiedades comerciales hasta finales de marzo. También hemos proporcionado más de 16 millones de unidades de equipo de protección personal a hombres y mujeres dueños de pequeños negocios. Distribuyendo estos para que no tuvieran ellos que obtenerlos individualmente usando recursos preciosos para hacerlo. También hemos dado apoyo adicional. Quiero dar gracias a la legislatura por su fuerte labor en esto para amplificar el trabajo que se hace en los centros de negocios de pequeños negocios. Y queremos instar a los dueños de pequeños negocios que usen los recursos disponibles. 86 de estos centros de negocios son parte de la red general por todo el estado de California con personal adicional, incentivos para programas. También tenemos el programa GoVids. Todo esto para darles más información de cómo tener más ayuda, más apoyo. Y aquí lo pueden ver en esta transparencia. Estos son el apoyo existente para la industria, préstamos para lesiones desastrosas. Estos centros para ayudar a pequeños negocios tienen toda la información. Es importante que usted la busque. Obtenga más información para que usted pueda recibir apoyo de la administración de pequeños negocios. Fuimos el primer estado en obtener estos préstamos EIDL. California fue el primer estado en movilizarse para obtener estos préstamos durante desastres. Y pueden ver que ya 549 mil y más negocios han recibido parte de esos 34.2 mil millones de dólares. Subvenciones que han recibido este dinero han aprovechado estos programas. Si usted no lo ha hecho, hágalo, por favor, vaya a COVID19.ca.gov. Otro programa que es esencial es el programa PPP. Aquí les mostramos que casi 624 mil negocios han recibido casi 69 mil millones de dólares. Aprovechando estas subvenciones, la ayuda federal que hemos recibido y cómo se ha distribuido este dinero en el estado de California. Más de 100 mil millones de dólares desde que inició la pandemia. Me doy cuenta que no es ni siquiera cerca de lo que necesitamos, pero como ex dueño de negocios personales en un restaurante, saliendo del colegio, comencé mi propio negocio. Y así nació mi pasión por el ser empresario y así nació mi respeto también por los dueños de pequeños negocios y lo que están encarando, particularmente en los próximos meses. Ahora, en lo que vamos corriendo en esa recta final hacia la vacuna, en un momento hablamos de eso. Pero ahorita, en este tiempo difícil, hay más restricciones ante ustedes, más negocios que se ven vulnerables y queremos estar seguros de aprovechar todos estos programas federales. Y por eso este programa PPP fue tan importante y sigue siendo crítico que obtengamos más apoyo del gobierno federal. En un momento hablaré de esto, pero por supuesto que seguiremos necesitando mucho apoyo del estado. Y seguiremos trabajando con la legislatura para proteger empleos, expandir empleos. Hablaremos más del seguro de empleo, no solo seguro de desempleo. En enero hablaremos del perdonar más tarifas y costos para industrias impactadas desproporcionadamente por esta pandemia. Muchas geniales ideas han nacido en la legislatura. Trabajamos juntos muchísimo en el año pasado, pero no logramos todo lo que queríamos lograr. Pero seguimos trabajando, tenemos toda una lista de cosas en que estamos involucrados activamente con la legislatura para tener acción temprana y movilizarnos rápidamente en cuanto a la ayuda adicional para negocios. Reitero, todo el trabajo que hicimos de julio, ahora sale el dinero y ahora esta ayuda interina, estas nuevas becas federales, subvenciones, ayudando a esos negocios esenciales que siguen abiertos, pero apenas sobreviviendo. La capacidad de utilizar esos dólares de impuestos y más información y acceso sobre estos préstamos para pequeños negocios y creando nuestros préstamos estatales para aquellos que no pudieron recibir ayuda. Y claro, el trabajo que tenemos que hacer en el micro apoyo para pequeños negocios y aquí más infraestructura, más estrategias de crecimiento económico más amplio, generalizado. Y ahora podemos acelerar todavía más esta infraestructura, el financiamiento para la infraestructura, parte de lo que estaremos haciendo entrando a enero. Pero permítame concluir respecto a este tema, no podemos hacerlo juntos, aunque somos la quinta economía más grande del mundo. Han pasado 248 días desde la ley CARES, se promulgó el dinero, se está gastando los cheques de ayuda individual para negocios, pequeños negocios, negocios grandes. Se está acabando el dinero, tenemos que actuar con urgencia, no estamos hablando de enero o febrero, estamos hablando de hoy o mañana. Estamos hablando de la urgencia que se necesita, esfuerzo de 24 horas, 7 días a la semana para averiguar una solución que dure, que sea trascendente. Tenemos que hacerlo, aunque somos un estado rico en dinero y recursos, y aunque estamos muy bien posicionados comparado a otros estados dando estos apoyos, sigue no siendo lo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer para mantener la economía del país, no solo del estado. Y es hora de apartar sus diferencias personales de la gente, tengo ideas personales, pero realmente es idea de que la gente hagan lo correcto. Y que no se pongan a pensar en demócrata o republicano, sino que piensen en americano, y que no podemos esperar. Tenemos que movernos de inmediato en estos apoyos para ayudar a pequeños negocios que han arriesgado todo, quienes han arriesgado todo para seguir abiertos. Y en este momento tan crítico, discúlpenme, pero esto es fundamental. Si se preguntan qué hacemos para apoyar esta causa, yo los señalaría a una serie de correspondencias que tuvimos con líderes de la legislatura, portavoz Pelosi, McConnell, líderes de la minoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Hace poco enviamos una otra carta, hablando específicamente, múltiples cartas, especificando el apoyo más importante en cuanto a una nueva ley CARES. No estamos siendo tímidos. Hemos estado trabajando allegadamente con Nancy Pelosi. Hemos hecho nuestra petición pública por muchos meses, particularmente en las últimas semanas, y seguiremos trabajando agresivamente con la nueva administración presidencial del vicepresidente Biden para afectar la reelección a nivel federal. Y hablando de acción, y vamos a cerrar con esto, seguiremos con las preguntas en un momento. La semana pasada hablamos de los grupos de trabajo que creamos y la distribución de vacunas, hablando de las fuerzas operativas. Esto es algo que tal vez no hayan visto. Estamos anticipando 327,000 dosis de las vacunas de Pfizer que nos llegarán en las próximas semanas. Tenemos una fecha específica. No quiero indicar una fecha particular porque la fecha que ellos nos dieron puede ser dentro de dos, tres semanas. Pero yo quiero indicar, ser un poco más certero. En las próximas de esas tres semanas, recibiremos en California la primera tanda de distribución de vacunas. Son las vacunas difíciles de almacenar porque requieren bajísimas temperaturas. Luego la segunda tanda en unas tres semanas. Como les dije la semana pasada, y esperamos que la gente haya visto las reuniones públicas con las pautas que estamos dictando, el grupo consultorio se reunieron el día después de Acción de Gracias por dos, tres horas en un foro público el viernes con las últimas noticias sobre el plan. Y ahora tenemos una mejor idea de lo disponible para la primera ronda. ¿Cuál es la prioridad? Sobre 327,000 dosis. ¿Quiénes serán los primeros en recibirla? El sector de hospitales. Algunos dicen los que están trabajando con poblaciones vulnerables. Pero ¿cómo se desglosa esto todavía en más detalle? Ese plan detallado será publicado esta semana. Será el plan de distribución fase 1. Hoy habrá otra reunión sobre ese plan. Pero estamos trabajando con esas 327,000 primeras vacunas que provienen de Pfizer. Moderna viene atrás. Y estamos rastreando centenares de miles de otros que están trabajando por todo el mundo, incluyendo docenas que están en pruebas avanzadas ya, que formarán parte de nuestros grupos de trabajo. Generalmente la autoridad de lo que ellos calculan para cuándo pueden llegar las vacunas, cuándo podremos ver una distribución escalada de la vacuna para el público en general. Para usted y para mí y para otros californianos. Bien, esas son las últimas noticias sobre las vacunas. Seguimos instándolos que sigan haciendo todo lo posible, obedeciendo las reglas medicinales, las soluciones no medicinales, el uso de la mascarilla, careta, etc. Y ahora con esto, con gusto, contestaremos sus preguntas. Aquí tenemos al Dr. Gally también para contestar preguntas que ustedes puedan tener. Gracias. En cuanto a temas relacionados, ¿cómo opina usted que va a seguir adelante el sistema de hospitales? Claro que va a haber también problemas a nivel de las cirugías para otro tipo de tratamientos y de enfermedades. Hará falta 66.000 camas más en hospitales. Y en segundo lugar, quería preguntarle también, en nuestras publicaciones, el Daily Telegraph, quizá haya más órdenes de permanecer en casa. ¿Cuándo es que va a tener usted esas órdenes ya bien establecidas? Sí, sí, son muy buenas preguntas. Vamos a pedir al Dr. Gally que conteste algunas de ellas. Sobre las proyecciones del sistema de salud, pueden ver aquí en esta transparencia lo que estamos proyectando en las próximas semanas. Sobre más allá de las proyecciones a corto plazo, lo que mencionaba es esa cifra de 66.000, comparando la información que dimos en marzo y abril. Dr. Gally, si me hace favor, ¿dónde anticipa que se sentirá la presión en el sistema por el número de casos? No solo en la bahía, en el agregado, como dice usted, son los hospitales regionales que podrían sentir la presión todavía antes. Sí, muchas gracias. Excelente pregunta. Les diré que es importante. El gobernador lo utilizó varias veces para hablar del aspecto regional de los hospitales, sistemas de entrega. En algunos hospitales en California no tienen camas de cuidados intensivos y dependen de los hospitales regionales y otros sistemas. Así que estamos viendo esto en base regional, porque lo que importa es que si un paciente necesita atención y no lo puede recibir en un hospital en su comunidad, en su condado, tenemos que estar seguros de que los condados alrededor puedan ayudar a esos individuos. Así que en esta transparencia pueden ver que tenemos varias regiones en California formadas por múltiples condados. Y estamos viendo de cuándo el total de camas en el hospital se llenarían. Hacia finales de diciembre podría haber espacio en los hospitales y gran parte de la capacidad puede hacerse cargo de las necesidades en el hospital. No son camas iguales a las de unidades de cuidados intensivos, pero ahorita eso es lo que nos preocupa precisamente. El gobernador mencionó que el número de casos de hoy se convierten en casos de hospitalización, 12% en dos semanas y luego 30, 40% de ellos necesitan atención en unidades de cuidados intensivos. Y lo que eso significa es lugar especializado, personal especializado, equipo especializado. En esta transparencia pueden ver que en ese periodo donde podríamos estar usando solo 70% de las camas en hospitales en el estado, estamos usando más de 100% de la capacidad proyectada de unidades de cuidados intensivos. Los hospitales tienen la capacidad de aumentar su capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos. Esto se ha hecho en lugares como el condado de Imperial. En Imperial recordarán que en el verano tuvieron la necesidad de desplazar a muchos de sus pacientes fuera de ese condado para recibir atención de alto nivel en otros condados. Es que no pudieron entregarlo para el número de pacientes que lo necesitaban. Desde entonces hemos trabajado con esos hospitales para aumentar su capacidad en las unidades de cuidados intensivos para que no sea tan necesario transferir o trasladar a pacientes a otros hospitales. Hemos estado trabajando en esto también en otras partes del estado para aumentar nuestra capacidad de cuidar a individuos. En resumidas cuentas, estamos viendo la capacidad de unidades de cuidados intensivos en aumento y que será necesario tomar medidas más restrictivas. Porque cuando se estira tanto la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, se ha estirado tanto que tenemos que establecer espacios que típicamente no se usan para unidades de cuidados intensivos. Sabemos que la calidad del cuidado, no por culpa de alguien en particular o por descuido de la gente, todo lo contrario, estamos trabajando tan arduamente, tan rápidamente, que la calidad de atención médica tiene resultados deficientes que no queremos ver. Así que todos estamos tratando de anticipar este repunte de casos para que, como pueden ver en la transparencia, en la segunda mitad de diciembre, si no hacemos cambios a cómo va la transmisión hoy, posiblemente tendremos una sobrecarga o limitaciones en ciertas regiones sobre las capacidades en los hospitales. Y por eso tenemos que trabajar arduamente y seguir encima de este problema, trabajando con funcionarios locales para anticipar cuáles podrían ser sus necesidades particulares y también a lo ancho del Estado. Y vemos que en la segunda mitad de diciembre puede ser crítico, presionando algunas áreas y es necesario actuar más rápidamente en esas áreas para reducir la transmisión y poder lidiar con esos repuntes. Si me permite, Dr. Galli, interceder con algo más y esto antes de que escriban su encabezado, que esto es lo que anticipamos en el Estado. No lo anticipamos. Esto es en ausencia de tomar mejores decisiones. Esto es un esquema que dice que si podemos tomar un paso hacia atrás y considerar nuestras normas actualmente y si después no mejoramos los esfuerzos existentes, esto es lo que proyectamos que podría suceder. Así que queremos que el público sepa que nosotros nos proponemos aplanar la curva, e impactar favorablemente las estadísticas. Es importante notar que muchos hospitales ya están suspendiendo cirugías selectivas. Dr. Galli tal vez pueda hablar más formalmente del tipo de cirugías, que a principios de la pandemia, muchos de ellas fueron suspendidas voluntariamente, por supuesto, a principios de la pandemia, pero ahora más y más se están suspendiendo de oficio por la sobrecarga al sistema. Sí, 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 señor gobernador, al inicio era voluntario. La gente anticipaba la necesidad de prepararnos para el repunte. No sabíamos tanto como sabemos ahora de COVID. Y francamente veíamos que el parar algunos procedimientos más temprano de lo necesario creaban otras consecuencias de salud más allá de COVID. Siempre vemos esto, no solo de la salud COVID-19, sino salud en general, hablando ampliamente. Muchos de los hospitales ya han tomado decisiones porque sus sistemas se han visto impactados para comenzar una disminución o suspensión de esas cirugías selectivas. Y no estamos hablando de parar una cirugía que se iba a hacer mañana y aplazarla a seis meses. O cosas como catéteres, reemplazos de válvulas cardíacas, algunos procedimientos que no son tan críticos, que tienen que suceder hoy mismo. Pero esperar semanas y semanas y semanas puede tener consecuencias importantes. Así que es importante encontrar ese equilibrio para clínicas y hospitales. Especialmente en el Valle Central, si ve partes del sur de California, áreas de la Bahía. Seguramente en Sacramento, algunos hospitales, algunos sistemas ya están tomando la decisión de reducir esas cirugías en parte o tal vez de plano suspenderlas hasta ver qué pasa en las próximas semanas. También debemos recordarles que muchos de esos servicios y cirugías se pueden parar bastante rápidamente. En uno o dos días. Así que pueden mantener esas en sus itinerarios por ahora, pero rápidamente apagar esa demanda y proteger al resto del sistema de salubridad. Así que estamos trabajando en codo con la Asociación de Hospitales de California para asegurarnos de que la cronología sea correcta y que los hospitales reciban ayuda cuando la necesitan. Sí, muy bien. También la última parte de la pregunta sobre las medidas restrictivas. Les puedo asegurar que estamos evaluando estas en tiempo real. No pueden anticipar anuncios de semana a semana en este espacio. Hay muchas partes móviles sobre cualquier movimiento subsiguiente por el Estado. No se puede hacer una cosa con todos. Tenemos funcionarios de salubridad en distintas partes con puntos de vista distintos. Seguimos trabajando con condados y las industrias, no solo el sistema de atención médica. Tenemos funcionarios de salubridad para tratar de conseguir los niveles que queremos conseguir de acuerdo con las proyecciones que hacemos hoy. Gobernador y doctor Gali, quería preguntar. California es uno de los estados más estrictos en cuanto a las restricciones de COVID, pero seguimos viendo que estallan los casos. ¿Por qué es así? ¿Es que la gente está cansada de lidiar con esta pandemia? ¿O significa esto que con estas órdenes más estrictas de quedarse en casa en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, significa, decía, si es que estas restricciones tienen que ser recalcadas y reforzadas? Sí, gracias por su pregunta. Quiero volver a esa transparencia sobre los índices de casos y positividad. Cuando hablamos de repuntes, particularmente al leer los encabezados de los periódicos, es que la gente siempre, primero, habla de los números de casos. En California tenemos el equivalente de 21 estados combinados en este país. Así que creo que para California, y esto lo pediría como consideración. No tengo muchas expectativas, pero para considerarlo. En California, cuando reportamos cifras, es distinto que el contexto y escala de otros estados. Aquí estamos haciendo pruebas a más y más personas, más de 220,000. Estoy consciente de que tenemos que hacer más, pero debemos esperar que esas cifras sean altas en un estado tan grande. El índice de positividad es el número sumamente importante para rastrear, como puede ver en esta transparencia. Y tiene razón, aprecio su pregunta. Estamos viendo un aumento en las últimas semanas, no solo en el número de casos, sino también en el índice de positividad, que podría ser más importante. Este índice de positividad ascendió de 4.7 a 6.2. Es desconcertante. Sabemos que esto impactará al sistema de atención médica y hospitales. Como ya dijimos, reconocemos el impacto que esto tendrá en las unidades de cuidados intensivos. Pero sí quiero señalar que 6.2% no es el número más alto que se ha visto en este estado. Pero el aumento que se proyecta está a un nivel que no hemos visto. Entonces, sí está correcto llamar esto repunte. Y este es preámbulo para su pregunta, no respuesta realmente. Entonces, usted preguntó por qué, por qué experimentamos este aumento últimamente. Y tengo mis propias opiniones al respecto, pero también opiniones formadas por el equipo y por el Dr. Galley. Le voy a pedir al Dr. Galley que hable de la fatiga más amplia que se ha visto en COVID-18. Bien considerado. Pero él puede hablar más específicamente de las áreas en que estamos viendo un aumento de la transmisión. En las instalaciones donde la gente se reúne, restaurantes, o tal vez en casas mismas, en reuniones familiares. Dr. Galley. Sí, genial pregunta. Estamos constantemente respondiendo estas preguntas estos días. Comenzaría yo diciendo que tantos californianos siguen haciendo lo correcto. Tienen la guardia en alto. Es fácil bajarla. Y se reconoce que fácilmente la gente lo está haciendo después de tantos meses. Sabemos que es difícil. Pero son las herramientas que nos van a ayudar a sobreponernos. Algo de esto tiene que ver con esa fatiga de COVID-19. Ese resentimiento. La gente quiere ya de plano acabar con esto, pero solo porque estamos hartos nosotros no significa que cesará. Por eso es importante seguir apoyando a California con mensajes. Dando apoyo adicional que mencionó el gobernador el día de hoy. Y realmente con la esperanza de algunas de las noticias en torno a la vacuna, los más vulnerables podrían recibir sus vacunas. Trabajadores, primeros socorristas podrían recibir sus vacunas en pocas semanas. Abriendo la puerta para tantos más que la recibirán para protegernos. También otro hecho es que viendo el mapa de los Estados Unidos, parece que el clima se desplaza del este al oeste. COVID se desplaza en esa dirección. Ha estado haciéndolo así, yendo del este a la parte central y llegando hasta el estado de California, con muchos regresando de sus viajes. Esperamos que respeten los consejos que damos de protegerse a sí mismos, sus familias y comunidades, haciendo lo correcto. Esto puede ayudar a reducir la transmisión un poco. Pero sabemos que el viajar, la aglomeración con otras personas está impulsando la propagación. Con el nivel de casos transmitiendo, 34.5% por cada 100,000 personas. Les recuerdo que es aproximadamente cuatro veces más alto de lo que vimos hace algunas semanas. Y eso significa que las actividades que hace un mes la gente pensó que eran de bajo riesgo, hoy nos damos cuenta que son de alto riesgo. Así que tenemos que recalibrar lo que hacemos para mantener baja la transmisión de este virus, proteger a aquellos que podrían enfermarse y ser hospitalizados. Y francamente, para mantener el índice de muertes en California tan bajo como pueda, dado lo que hemos visto en los próximos meses y con la esperanza de la nueva vacuna, creo que California lo puede hacer. Pero realmente estamos en una situación muy distinta a la que habíamos visto antes, con la propagación. Todas las actividades de bajo riesgo el mes pasado, este mes, son de alto riesgo. Sí, y para notar, y es importante, disculpen que no lo mencioné antes, hemos perdido un promedio de 59 personas al día en los últimos siete días. Y estamos viendo que el índice de muertes asciende, no considerablemente, pero sí algo modestamente. Estaba bajando, estaba comenzando a aplanarse esa cifra, y ahora estamos viendo un alce de nuevo. Y esto es algo que temíamos y que seguimos temiendo de ahora en adelante. Yo me llamo Brittany Johnson, trabajo para KCRA, y gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos preguntas. Los protocolos de datos de California y el hecho de realizar autocuarentenas en cuanto a los exámenes, las pruebas, tendrán que esperar la aprobación de la FDA, o bien van a estar recopilando datos por sí solos para la distribución de la vacuna. En cuanto a la autocuarentena, se pide que esto se haga, y sobre todo durante las fiestas del Día de Acción de Gracias. Me gustaría saber cuántas personas lo están haciendo, si cumplen con su palabra. ¿Hay algún grupo que los controla, que los sigue, para ver si en efecto se están llevando a cabo las cuarentenas? ¿Qué es exactamente el significado de autocuarentena? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que se pretende de las personas? Pues siento que podría contestar la última parte de su pregunta, ya que eso es precisamente lo que hago yo. Por eso estoy hablándoles desde mi casa y no del Centro de Operaciones del Estado, que sería lo típico. Quiero retroceder un poco, la semana pasada les instaba a que vieran la presentación sobre las vacunas específicamente. En esa presentación hablamos del Comité de Seguridad Científica que organizamos, cuyo propósito es poner su sello de aprobación, y no valiéndose de nadie más y sin socavar procesos o protocolos existentes, particularmente los que hemos estado implementando por muchos meses. Les recuerdo que California es una de cinco jurisdicciones haciendo microplanificación con el gobierno federal, con CDC y el Departamento de Defensa sobre la distribución del vacuna. Creamos un Comité de Seguridad Científica y tenemos dos otros estados que nos han acompañado en una sociedad regional para revisar las pruebas. Pruebas que ya se publicaron, presentadas por el FDA, revisaron dos de esas pruebas. Estamos esperando los detalles de la tercera prueba. Y el Grupo de Trabajo de Seguridad Científica revisará esos datos, independientemente para certificarlo. Es para aumentar confianza y la velocidad para tomar decisiones. Esto no es para causar prórrogas o postergamiento de la distribución de las vacunas. Es para aumentar la confianza y para tener las opiniones de algunos de los peritos reconocidos mundialmente. También tal vez notaron de la presentación hace unos momentos, si lo pueden ver en esta transparencia, que tenemos otro grupo de trabajo, el Grupo de Trabajo para Dictar Pautas, que harán una determinación usando el lente de equidad sobre cómo distribuir la vacuna con prioridades. Tenemos el Comité de Seguridad Científica y el Grupo de Pautas. Y está trabajando con un grupo consultorio que se reúne hoy. Se reunieron el viernes y esas reuniones son públicas. Le insto a usted y a otros que sintonicen esas para aprender más de estos planes. La distribución fase 1A, que es distribución de 327 mil dosis que aguardamos en las próximas dos semanas, que estaremos dando la estrategia para su distribución más tarde esta semana, de acuerdo con el compromiso que hicimos al establecer las pautas y el grupo consultorio comunitario. Así que con eso deben anticipar tenerlo. Y quiero instar a todo mundo que sintonicen sus reuniones consultorias, que son públicas. Sobre los comentarios adicionales de la vacuna, doctor Gally, si me hace el favor de identificar más plenamente los protocolos de vacunas. Y tal vez hablar un poco sobre las pautas que publicamos sobre la autocuarentena. Y yo indicaré algunos puntos personales, como una persona que está en el octavo día de cuarentena. Sí, gracias. Siguiendo con lo que dijo usted, señor gobernador, este Comité de Seguridad Científica no hace sus propias pruebas, no hace su propio trabajo original. Realmente están revisando la misma información que revisa la administración de fármacos y alimentos. Personas que conocen California, personas que viven en nuestro estado, personas que parecen californianos, que hablan los idiomas que hablamos en California, que esto es realmente algo seguro que ellos tomarían, que pedirían que sus familias tomen para que este sello de aprobación sea fuerte y que los californianos puedan beneficiarse con esa confianza adicional que queremos aumentar a seguir adelante. Como dijo el gobernador, la implementación de la vacuna sucederá a la velocidad de la confianza. Y por eso estamos aumentando estos comités, acciones y comunicaciones con ustedes para aumentar esta confianza, compartir nuestras preocupaciones también, porque esta es parte de aumentar la confianza para que cuando salgan estas vacunas, no solo a mediados de diciembre, sino a principios del año próximo, que al hacerlas disponibles, un número de individuos las tendrán disponibles y tendrán esa herramienta adicional para protegerse a sí mismos y su comunidad. Así que el gobernador indicó la cronología con que estamos trabajando para difundir estas, trabajando arduamente con tantos californianos, y quiero dar mis gracias a aquellos que contribuyeron su tiempo para hacer de esto un éxito. Esos condados, esos hospitales que se están preparando para dar las vacunas a sus trabajadores primeros socorristas y otros. Así que no solo estamos aumentando el cuerpo de evidencia para endosar la vacuna, pero tenemos las herramientas para hacerlo en tiempo real como ningún otro estado, para que todo californiano a quien le interese la vacuna pueda tener ese sentido aumentado de confianza. Pensar, esto puede ser para mí, puede protegerme a mí, a mi familia, y sin problemas. Sobre la cuarentena, usted, señor gobernador, y yo hemos hablado de esto por su propia experiencia personal y de su familia. Estoy muy agradecido con todos los californianos que están volviendo, si salieron de viaje, que lo tomen en serio, que acaten las pautas de cuarentena, que se tomen 10, 14 días en casa sin ver a nadie más, aparte de los miembros de su propia familia, para reducir las posibilidades de que se transmita más la enfermedad. No es fácil, y yo soy el primero en reconocerlo, también el gobernador, que estos son verdaderamente retos, pero necesitamos que los californianos consideren hacerlo, y que sigan haciéndolo completamente. Como dijo el gobernador, no queremos correr a la recta final sin aliento, así que realmente seguimos trabajando arduamente con los socios federales para ver las pautas de autocuarentena. Y hay artículos en la prensa nacional también que hablan del tiempo para ponerse en cuarentena, y si es apropiado, vamos a actualizar esa información, después de consultar al Centro de Control de Enfermedades y nuestros socios federales. No es necesario aplicar ninguna ley para hacerlo, tal vez le llame sistema de honor, yo lo llamo, californianos que siguen haciendo lo correcto para sobreponernos a COVID-19. No queremos ver esto por años y ni siquiera meses más, pero al seguir a esta segunda parte de nuestra respuesta, haciendo las cosas que sabemos que nos protegerán a nosotros y nuestras familias, para estando en cuarentena, y seguiremos haciéndolo. Sí, sí, no quiero aburrirlos con mi experiencia personal, pero sí después de experimentarlo personalmente, siento simpatía y respeto, compasión por aquellas familias que tienen que ponerse en cuarentena y que tal vez no tienen el apoyo que tienen otros para estar en esa cuarentena. Así que quiero extenderles una nota de apreciación, indicación de una mayor comprensión a la gente que entiende lo que les pedimos que hagan. Seguimos que entiendan la magnitud del momento y que sigan ejerciendo esas buenas prácticas de defenderse, protegerse a sí mismo, particularmente de viajeros que están regresando a California. Tenemos que reconocer las dificultades que estamos enfrentando como país, como nación, por los próximos meses, tal vez próximos años, en lo que estamos viendo una luz al final del túnel. Y estamos en esa recta final hacia la vacuna. ¿Qué tal, gobernador? En las primeras etapas de la pandemia, usted emitió una serie de órdenes ejecutivas para la fuerza laboral en el ámbito médico. Y como lo decía el doctor Ghali, estos trabajadores están avasallados por la crisis. Me pregunto si habrá otra orden ejecutiva, acciones suplementarias que está usted vislumbrando para nuestra fuerza laboral en el ámbito médico. ¿Habrá algo más en ese sentido para ayudar a estas personas a seguir adelante con su trabajo? Aprecio la pregunta. Es una muy buena pregunta. Los hospitales, casi 200 hospitales, tienen las renuncias. Esos procesos están bien establecidos, dando atención a primeros socorritos. Y tenemos nuevas reglas y reglamentos sobre pruebas que acaban de entrar en vigor para dar apoyo y confort adicional a la fuerza laboral crítica. Y también los otros apoyos críticos que habíamos avanzado a través de orden ejecutiva o filantropía. La semana pasada hablamos del apoyo filantrópico que hemos recibido en el último año en este estado. Particularmente, un número de estos apoyos eran para trabajadores críticos, dándoles ayuda, financiamiento específico, fondos específicos para que la gente tuviera la capacidad de cuidar a sus seres queridos, con tarjetas de débito que se les proporcionó para trabajadores en centros de hospitalización especializada, a personas que no querían poner en riesgo a sus seres queridos y que tenían que quedarse dormidos en sus carros, etcétera. Que es una estrategia adicional, también avanzando una orden ejecutiva hecha con la concordancia de la ejecutiva de la legislatura de California. Todo parte de las estrategias y esfuerzos para abordar este trabajo esencial. Pero no se puede recalcar lo suficiente la importancia de su pregunta sobre el estrés y la tensión que han visto estos trabajadores, esta tensión que han visto los trabajadores en la línea de batalla. Y así seguiremos viéndolo por las próximas semanas y meses. Y todos estamos sintiendo compasión por ellos y reconocemos la dedicación y compromiso enorme que ellos han hecho por la comunidad y la presión enorme que sienten ellos y sus seres queridos. Esto es un área de preocupación obvia para usted, Dr. Gally. Usted está en contacto constante con la Asociación de Hospitales para tratar de encontrar terreno común. Y estamos viendo estas cuestiones de falta de personal y seguimos buscando protocolos para las renuncias según sean apropiadas. Tal vez pueda usted abordar ejemplos más concretos sobre las medidas que tomaremos en las próximas semanas. Sí, gracias, señor gobernador. Gracias, Sofía, por esa importante pregunta. Tantas personas están enfrentando esta realidad. En California, miembros de la Asociación de Trabajadores Médicos, ICLU, Asociación de Enfermeras de California, descubriendo cuáles son las condiciones que están enfrentando ellos en tiempo real. Todos estamos juntos en esto, es el mensaje. Grupos distintos, hospitales distintos, necesitan cosas distintas. Así que, pues, uno habla de falta de personal, índices en torno al personal, renuncias. Muchos hospitales han pedido renuncias, trabajando con estas renuncias, porque no pueden encontrar al personal que pudieron encontrar en el verano para cubrir turnos. Tenemos que estar seguros de que todas las cosas que mencionó el gobernador estén disponibles y que sigan estando disponibles, siendo utilizadas eficazmente apoyando a individuos que necesitan seguir haciendo sus trabajos. Especialmente particular a esas dudas de los índices de personal en el otoño, perdón, en la primavera y verano, no sabíamos tanto de cuál sería la situación actual. Y habíamos implementado acciones para tratar de prepararnos. Hoy día, de una forma más balanceada, tenemos estas conversaciones, asegurándonos de que seguimos moviéndonos hacia adelante con buenas disposiciones para contratar personal, reconociéndonos las presiones que enfrenta la gente cuando tienen un número de pacientes positivos de COVID-19, para asegurarse de que tienen ese personal necesario. De modo que estaremos haciendo estos anuncios importantes, anunciando pautas adicionales para los hospitales, para que sepan cómo actuar, y que sepan que tienen ese apoyo y protección que necesitan para ayudar a sus pacientes y que el personal tenga ese apoyo necesario, como menciona el gobernador, para hacer pruebas al personal, etcétera. Pero todas estas cosas juntas, en conjunto, nos apoyan para hacer lo que tenemos que hacer. Habiendo dicho todo esto, esto no disminuye la necesidad de que nosotros como miembros de la comunidad de individuos en California, hagamos nuestra parte. Para frenar la transmisión tanto como sea posible. Esos trabajadores, primeros socorristas, estos sistemas existentes para cuidarlo a usted, para cualquier cuestión médica, que esté disponible y que hagan la mejor labor posible. Así que, Sofía, estas cosas pueden marcar la diferencia si seguimos apoyando a los trabajadores en la línea de batalla y siguiendo haciendo las cosas para mantener baja la transmisión por el Estado. Gracias, gobernador. Me pregunto, o sea, un regreso a una orden de quedarse en casa nos podría hacer regresar a marzo o abril. O sea, eso nos podría hacer pensar que quizá haya falta de más restricciones. O sea, ¿qué es lo que se puede modificar o qué se puede limitar en este sentido? Aprecio mucho su pregunta. Esta pregunta nos estamos planteando nosotros mismos, trabajando con la industria, con los sectores, trabajando específicamente con los equipos de salubridad, viendo los datos y los datos guían nuestras respuestas, no reacciones emotivas o prácticas en el pasado, sino para tener una idea real de lo que impulsa estas decisiones. Y es lo que estamos haciendo por las últimas semanas. Es lo que hemos estado haciendo dos días antes del Día de Acción de Gracias, cuando comenzamos a conversar con funcionarios de salubridad. Considerando qué está funcionando, qué no está funcionando, incluyendo con socios federales. Así que estamos tratando de ser más dirigidos, más quirúrgicos, para usar esa terminología, y más prescriptivos, viendo dónde los datos nos conducen para tomar estas decisiones, sector por sector, condado por condado, región por región también. Doctor Gowdy y yo, antes de salir al aire en este anuncio, estuvimos hablando precisamente sobre este tema, que durante el fin de semana pasado con funcionarios locales, hablamos de algunas de las cosas de las que está dispuesto a hablar, sobre cómo socializar, las lecciones aprendidas. Tal vez no sea necesario hacer más con la orden de guardar distancia. Sí, gracias, señor gobernador. Usted resaltó muchas de las cosas de las que hemos estado hablando entre el equipo y con otros peritos a lo ancho del país. Muchos hemos tenido la oportunidad de aprender de nuestros socios locales sobre lo que están haciendo. Todos trabajando juntos como una California. Un par de cosas, primero, de alto nivel. Todo mundo quiere que identifiquemos el sector donde se está llevando a cabo la propagación. Pero la verdad es que cuando vemos una propagación tan general, está ocurriendo en nuestras comunidades. En el momento que entra a cualquier lugar, cuando están interiores, la posibilidad de enfrentar a alguien que tenga COVID y que la pueda contraer es mayor, mucho mayor que antes. Cuando uno baja la mascarilla, cuando uno se acerca demasiado a esas otras personas, todas estas cosas de las que hemos estado hablando por meses tendrán que ser amplificadas por el nivel de transmisión. Aunque la gente quiere que identifiquemos el o los sectores donde vemos la mayor transmisión, la verdad es que ahorita está por todas nuestras comunidades y todo mundo es vulnerable a contraerla por cualquiera que esté infectado, o cualquiera que esté sin síntomas o presintomático y que pueda infectar a otros. Así que realmente es transmisión comunitaria y ese es el primer enfoque para nosotros. Y segundo, sí, perdón. Sí, segundo, el entremezclarse con otras personas. Sabemos que algunas órdenes de quedarse en casa cambian la manera que socializamos. Y esto puede marcar una diferencia importante. Así que eso es lo último. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que podemos seguir siendo más quirúrgicos con lo que hacemos y podemos prescribirlo por un periodo de tiempo más largo. Previamente, muchas de estas órdenes eran no definidas. Hoy día sabemos que podemos ver impactos con ciertas intervenciones más rápidamente y eso es lo que estamos considerando. Así que todo esto estará incluido en el plan. Lo dejaré ahí porque es necesario tener más conversaciones y más datos que considerar. Sí, el doctor Ghali está indicando que es sumamente importante la implementación y la socialización de estas estrategias. La mercadotécnica, para que el público entienda que los sectores impactados por esas restricciones, las entiendan y entiendan por qué son necesarias. Por qué estamos monitoreando el nivel de conexión y asociación con las reglas para que tengan significado, que sean trascendentes. Esto es informal, el seguir reuniones fuera de interiores. Esto no es nada novedoso para aquellos que han estado prestando atención, pero el reto es mayor ahora para estar en interiores. El clima se pone más frío, más frío, y es más difícil mantener actividades al aire libre con más y más personas. Sin embargo, vamos a terminar no solo contestando a su pregunta, sino también terminando esta presentación, diciéndoles que estaremos viendo más de ustedes esta semana. Esta es una semana dinámica, es una semana muy importante para esta pandemia, para este país, no solo este estado. Y les puedo asegurar que estaremos difundiendo más información, más recomendaciones en el futuro cercano. Contestaremos sus preguntas. Esperamos poder responder mejor y esperamos ser más omnipresentes.